Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante de esta noche. Una familia salió de excursión a Peña de Bernal en el estado de Querétaro y al regresar a su hogar en León, se dieron cuenta de que habían sido víctimas de los amantes de lo ajeno. El robo quedó grabado en video. Los ladrones se llevaron pertenencias como una laptop, tres pantallas inteligentes y un auto Ford Fiesta de color azul modelo 2010 que estaba estacionado afuera de la casa. Los hechos ocurrieron este pasado martes alrededor de las 4.19 horas en un domicilio de la calle Los Dátiles, esquina con limoneros en la colonia Las Huertas. A través de la justicia alternativa se solucionan los conflictos de una manera ágil y gratuita. Este año se realizaron más de 11.107 audiencias, así como 9.688 convenios de mediación que representan un alto grado de efectividad. De acuerdo al Índice de Estado de Derecho en México, los mecanismos alternativos de solución de controversias en Guanajuato son accesibles, imparciales y expeditos. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Ya inició la construcción del muro de contención para los cruces de los bulevares J. Manuel Curtier y el libramiento José María Morelos. De momento las autoridades han implementado un operativo de reducción de velocidad, esto para inhibir la accidentalidad que en recientes fechas ha ido en incremento en esta zona. Tan solo esta semana se reportaron dos accidentes en el lugar, uno aparatoso y el segundo solo con daños materiales. Desde este martes por la tarde, personal de la Policía Vial de la Ciudad de León se mantendrá permanente en el crucero, que además ha robado foco de atención en estas fechas decembrinas. Consolidamos la implementación del sistema de justicia laboral en entidad. Actualmente estos conflictos se resuelven en las cuatro sedes jurisdiccionales ubicadas en Guanajuato, Celaya, Irapuato y León. A través de procesos ágiles y predominantemente orales, este año hemos emitido más de 964 sentencias en un tiempo aproximado de 43 días hábiles para su resolución en beneficio de las relaciones obrero-patronales. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Para Mayra Georgina Legazpi Tristán, directora del Observatorio Ciudadano de León, portar un arma fuera de su turno de servicio no protege a los policías que son atacados por el crimen organizado. En lo que va del año, 44 policías han sido abatidos en Guanajuato. El último hecho se registró en el municipio de Pueblo Nuevo, donde emboscaron y asesinaron a un elemento municipal. Según la organización Causa en Común, en el municipio de Irapuato es donde se registraron nueve asesinatos de policías, seguido de Celaya con ocho y León con seis. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de estar pendientes a través de ZonaFranca.mx. Mañana no te pierdas las breves de la zona a las 3 de la tarde.